Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal y hoy estaremos hablando acerca de Roblox y aprenderemos acerca de como eliminar el lag dentro de este videojuego por lo que si quieres aprender un poco sobre esto quédate en este video comencemos Bienvenidos a comohacer.com ¿Alguna vez has experimentado lag en videojuegos en línea? y es que si te ha pasado seguramente lo habrás pasado muy mal y no es para menos sobre todo si estás en plena batalla o en alguna partida muy entretenida de Roblox y es que afortunadamente le daremos la solución en esta oportunidad te mostraré algunos métodos para eliminar el lag en Roblox y hacer que el juego vaya más rápido actualmente y es que el lag es un retraso en la comunicación entre el cliente y el servidor básicamente lo podrás notar cuando tu conexión a internet es muy lenta o cuando tu equipo no cumple los requisitos mínimos para correr el videojuego y es que un lag ocurre cuando hay una gran cantidad de usuarios conectados vaya de internet la pc es muy vieja o no cumple las exigencias requeridas el videojuego está alocado en un servidor poco optimizado o tu país se encuentra muy alejado del servidor del videojuego por esta razón nos han estado preguntando muchísimas RKD ¿cómo pueden eliminar el lag dentro del videojuego de Roblox? por esta razón te voy a enseñar diferentes métodos que debes tener en cuenta para tener la mejor conexión posible dentro de este videojuego para esto debes dirigirte a tu ordenador y una vez acá dentro del videojuego de Roblox lo único que debes hacer es modificar los gráficos del videojuego para esto simplemente te vienes en tu partida de Roblox y vas a presionar la tecla escape automáticamente vas a abrir este menú donde te debes dirigir al apartado de configuraciones y bajas un poco donde dice calidad de gráficos acá vas a seleccionar el modo manual y en la parte de abajo donde dice calidad de gráficos lo vas a bajar al mínimo para que de esta manera Roblox ocupe los menos recursos de tu computadora ya sea como memoria RAM, procesador, tarjeta gráfica, etc esto va a ayudar muchísimo a que Roblox vaya lo más fluido posible sin que se enrelentice o algo por el estilo otra cosa que también debes tener muy en cuenta es la velocidad de tu internet por ejemplo si estás conectado mediante wifi debes garantizarte que la distancia entre tu ordenador y tu router no sea tanta que la señal a tu ordenador llegue lo mejor posible ya que por ejemplo si te llega poca señal el videojuego va a ir bastante lento ya que este dependerá del internet por lo que te recomiendo que conectes tu computadora directamente por cable a tu router también debes tener muy en cuenta de que si hay muchas personas en tu casa utilizando tu internet lo más probable es que tengas lag ya que mientras más personas estén utilizando el internet más lento se va a poner ya sea si están descargando algo, etc también te recomiendo que te dirijas a tu ordenador y acá adentro en la parte inferior derecha verifiques los programas que tienes ejecutando ya que por ejemplo si tienes muchos programas en la parte de abajo ejecutándose como Discord, OneDrive, etc lo más probable es que tu ordenador vaya un poco lento y esto puede generar problemas a la hora de jugar Roblox por lo que te recomiendo que lo vayas cerrando uno a uno simplemente con clic derecho y cerrar ¿y tú? ¿pudiste mejorar el lag dentro de Roblox? si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós